La iglesia de claustros que hay ahora en 1117, que son del románico europeo, de drasillar, precios muros, sencillos, robustos, entrada principal, que describe la iglesia con sus naves y cingorreo, que es, tú te fijaste que hay cuatro rosetones cerca en la cubierta del cingorreo de al lado del altar, es una maravilla, entre 1236 y 1440, luego el altar mayor, ¿sabes cómo se llaman los autores del altar mayor? Escucha bien, Juan de Berrueta, Juan de Alí, colocado en el 601, renacentísimo para barroco, la iconografía, el claustro, que hay dos frisos, en el 601, y están anónimos cultos llamado Maestro de San Juan de la Teña, restángulo, cuatro frugías, columnas pareadas, segunda mitad del siglo XII, 38 capitanes, con temas relacionados con la vera de Jesús, con escenas de Nuevo y Viejo Testamento, vicios, pecaos, la toma de la ciudad, la paz. Las figuras son muy voluminosas, enormes ojos, son romanes como hay cultos. Y luego, la capilla más importante es San Bartolomé, antigua sala capicular y panteón de reyes, severa, austera, llena de recuerdos históricos, que corrija los restos de los dos últimos reyes aragoneses de la dinastía ramirense, que se llaman como los de Asturias ramirenses, Alfonso I, el batallador, y Ramiro II, el monje, que es el que nos decía a nuestra reina. Y también el último preor benedictino, que era Bernardo Altel Zapila. Finalmente, al salir de la iglesia, encontramos un platólogo de plantel salonal. En la parte inferior, se abren ganas de arcos de medio punto sobre columnas, que dan la iluminación a la capilla de San José, que se ha ido en su interior. Y ya está. ¿Cómo se llama ese lugar? San Pedro el Viejo de Huesca.